hola a todos qué tal cómo estáis hoy es lunes 27 de abril las imágenes que acaban de ver han sido tomadas esta mañana sobre las ocho y media de la mañana desde las ventanas de nuestra clínica que está en situada que está situada entre la calle con te de benharve y ayala aquí en matlín y de normal son dos calles sumamente concurridas de gente de muchos coches autobuses taxis peatones y también a estas horas pues suele también venir los autocarles para recoger a los niños no para ir al cole y bueno como hablan visto no que ahora la imagen está en las calles están vacías están sumamente tranquilas no porque todavía estamos en estado de alarma ya estamos viendo la luz al final del túnel no pero todavía no se ha levantado el estado de alarma y bueno es un poco la situación que tenemos ahora no pero bueno yo estoy muy contento porque por fin ya después de más de 40 días de paro de estar confinado en casa por la situación de epidemia pues por fin hoy he podido retomar las consultas de hecho estoy grabando este vídeo en mi despacho aquí en la clínica y hoy he podido ver algunos pacientes en poquitos en todos los pacientes pero bueno de eso se trata no de volver e intentar volver a la normalidad de poquito a poquito y por supuesto cuando estoy viendo pacientes no estoy con este con esta pata con este uniforme vale sino que me pongo un traje de protección aislante me pongo mascarilla la ffp todos me pongo gafas me pongo cuentes de nitrilo estoy constantemente desinfectando las manos desinfectando los materiales clínicos que te he hecho la gran mayoría de los materiales que utilizamos son desechables nos cuidamos mucho la higiene de la clínica vale porque estamos hablando de una cosa sumamente importante que es la seguridad no la seguridad para nuestro entorno del trabajo para nuestros pacientes por supuesto la seguridad mía propia y también por supuesto la seguridad de nuestros compañeros no estamos todavía en una situación que tenemos que tener mucho cuidado tenemos que acostumbrarnos a convivir en esta situación no te porque todavía estamos bajo epidemia todavía el virus está ahí no y se hace un poco extraña no de de vernos y de saludarnos allí con la mascarilla puesta de manteniendo una distancia de seguridad lo que es la distancia social no que se recomienda pero bueno las sensaciones son buenas vales las sensaciones son muy buenas el poder de tomar el contacto con las personas el poder de tomar la consulta y por supuesto el poder ayudar a las personas no y precisamente en este vídeo os quiero hablar sobre esto no que como va a ser la puerta a la normalidad después del confinamiento y os voy a hablar sobre tres cuestiones que creo que a todos nos importa mucho vale y es sumamente importante de que lo tengamos muy en claro son tres cuestiones primero quienes deberían de ser los primeros en poder salir del estado de confinamiento segundo si vamos a tener una vacuna efectiva y tercero si habrá un replote en este vídeo os voy a dar un pronóstico mío sobre esta situación de epidemia por coronavirus y sinceramente mi pronóstico no es muy positivo antes de empezar es importante decir que no soy epidemiólogo ni pilólogo ni mucho menos quiero dar lecciones a nadie solo quiero exponer una lógica empleando los conocimientos de la medicina y sobre todo el sentido común sabemos que el confinamiento estricto está consiguiendo aplanar la curva la curva del contagio disminuir el volumen de enfermos aliviar la carga de las usis y de las unidades de emergencia y con ello por fin está bajando los números de fallecidos por la enfermedad y la tasa de mortalidad por fin y menos mal sin embargo sabemos que la carga pira la que hay en nuestro entorno en el ambiente aunque haya bajado pero sigue estando allí el virus sigue estando allí y nosotros seguimos sin vacunas ni un medicamento efectivo y sabemos que inevitablemente cuando volvamos a nuestra vida normal a la rutina no de la vida normal aunque sea de una manera escalonada se va a volver a producir episodios de contagios sobre todo contagios entre personas que están en la población de riesgo que son las más vulnerables no estoy en contra de salir del confinamiento de forma escalonada de hecho estoy a favor sin embargo todos hemos visto las imágenes de ayer domingo el primer día en que podamos sacar a los niños por fin no a las calles no que estaban vacías pues de repente en poco tiempo pues se han llenado de vida no es una imagen de alegría sin embargo también es muy importante de que tengamos presente de mantener las medidas de seguridad la distancia social la distancia de seguridad las medidas higiénicas el poner las mascarillas vale porque he visto mucha gente que seguían sin sin mascarillas caminando en la calle no y sabemos que este virus además de tener un alcance mayor de lo que es la distancia de seguridad recomendada que está en unos dos metros además de tener un alcance mayor que dos metros se habla de 8 metros y es que además tiene capacidad de estar en suspensión en el aire durante más de media hora bueno en un espacio abierto siempre es mejor pero claro cuando hay mucha concentración de gente pues siempre hay un riesgo y el riesgo es bastante real así que también desde aquí pido responsabilidad a todas las personas en cumplir estas medidas de higiene es sumamente importante no he dicho no estoy en contra de salir del estado de confinamiento de forma escalonada pero sí es muy importante saber el orden de cómo lo hagamos lo lógico es que sean los niños los pequeños los primeros en poder salir y luego las personas adultas las personas de mediana edad y al final las personas mayores que son quienes deben de tener un especial cuidado para no contagiarse para nuestra mentalidad tendemos a sobreproteger a los niños a los más pequeños bueno también a los adolescentes esto puede parecer lógico sin embargo es una lógica humana mientras que la naturaleza nos dice otra cosa bien distinta sabemos que los niños bueno todos hemos sido niños no y todos hemos pasado que de pequeño pues cuando éramos pequeños nos hemos vacunado del virus de la palicela del salambión de la rubeola no que y algunos más que son los los más básicos gracias a estas vacunas muchas de estas enfermedades ahora ya no las sufrimos de hecho muchas están casi extinguidas pero las hemos pasado las hemos tenido en nuestro cuerpo de una manera artificial a través de la vacuna pero casi sin darnos cuenta las hemos superado las hemos superado pero sobre todo hemos podido desarrollar la inmunidad frente a estos virus y nos hemos quedado inmunizados de estos virus ya de por vida bueno para eso están las vacunas es precisamente en las edades jóvenes cuando éramos pequeños cuando tenemos que poner estas vacunas ya que con unas edades jóvenes tenemos más capacidad de superar estas enfermedades y de sufrir menos sus consecuencias y por supuesto también es cuando tenemos más capacidad para desarrollar nuestra inmunidad creo que es un punto muy importante a tener en cuenta sin embargo también tenemos otros virus por ejemplo el virus de la sida que llevamos más de 30 años investigando para intentar sacar la vacuna y seguimos sin éxito también sabemos que virus como el sars que azotó a la población china en el año 2003 y el mes que es otro virus similar que afectó al oriente medio desaparecieron sin más no tenemos estas enfermedades no tenemos vacunas para estos virus pero simplemente han desaparecido esperamos que esto también pase con este puñetero COVID-19 hay otro punto importante con respecto a la cuestión de si puede haber un replote la gran mayoría de los médicos y los investigadores ya están confirmando de que si hay alta probabilidad de que haya un replote sobre todo en la época de otoño de este año en torno al mes de octubre noviembre de este año que precisamente esta epidemia inició en el mes de noviembre de 2019 en china y en caso afirmativo el ataque de este virus se juntaría con el virus de la gripe común la estacionar de todos los años lo cual supondrá una mayor amenaza para las personas que están en población de riesgo las personas que sufren de patologías previas o personas en uno de primidos o en un mundo de eficientes hoy en día sabemos que este virus el COVID-19 es un coronavirus muy similar al virus de la gripe común la de todos los años no y qué es lo que pasa con las vacunas de la gripe común pues sabemos que hay veces hay años que funciona mejor y hay años que funciona peor porque porque estamos hablando de un virus con mucha capacidad de mutaciones yo solo espero que cuando saquemos una vacuna efectiva para la el COVID-19 este virus no se haya mutado sin embargo también os tengo que decir que he leído estudios que se está hablando de que estos breves meses de tiempo este virus ya se ha mutado más de 30 veces de hecho el virus que tenemos aquí en Europa y en Estados Unidos es diferente que la que el que han tenido en China como he dicho al principio de este video ojalá me equivoque en este pronóstico pero también os sugiero que no esté más que a partir de ya empecemos a cuidar más de nuestra salud para no entrar en la población de riesgo esto quiero decir los fumadores los diabéticos los hipertensos las personas que sufren de cardiopatías las personas que tienen obesidad desde ya tiene que empezar a mejorar estas condiciones para que su cuerpo esté en el mejor estado de forma posible a través de la alimentación de los ejercicios de una buena calidad de descanso del cuidado sobre un estado emocional equilibrado, que precisamente son estos los factores que ayudan a mejorar nuestro sistema inmunitario. Ahora que ya sabemos la importancia de la higiene, de cómo hay que lavar las manos, de la importancia de poner las mascarillas, de mantener la distancia social, pues que sepáis que la prevención a fecha de hoy es nuestra mejor defensa. Esto, la medicina tradicional china, a través de la tietoterapia, de la fitoterapia, que es el uso de las plantas medicinales, de la cultura, de la moxigusión y de sus consejos de vida saludable, pues tiene mucho que decir y nos puede ayudar mucho. En este canal ya hemos publicado varios vídeos hablando sobre cómo mejorar nuestro sistema inmunitario y vamos a preparar más contenidos así de esta temática, ya que muchos lo pedís y además son de suma importancia. Es sumamente importante que estemos preparados frente a un posible replote de esta enfermedad. De hecho, todavía no ha pasado. Sobre todo que nuestro organismo esté mejor preparado, nuestro sistema inmunitario es el mejor antítoto frente a esta enfermedad y en realidad, pues frente a todas las posibles enfermedades. Esto es todo lo que os tengo que decir en este vídeo. Espero que os sirva para tomar conciencia de la realidad en la que vivimos. Muchas gracias y cuidaos.